Ya estamos de regreso, el análisis de los hechos continúa. Entérate. Para los amantes del séptimo arte, este 9 de septiembre arrancó en nuestro país el 20º Tour de Cine Francés 2016. No obstante, estará llegando a Durango a partir del 30 de septiembre hasta el 6 de octubre. El Instituto Mexicano de Cinematografía y la Federación de Alianzas Francesas en México presentan estas 7 producciones del cine contemporáneo en una versión subtitulada, donde una vez más veremos variedad de géneros como el drama, comedias románticas, suspenso, entre otras. Además, antes de estas estarán proyectando cortometrajes mexicanos. El Tour de Cine Francés estará recorriendo 117 salas de cine de 76 ciudades de la República Mexicana, permaneciendo en cada CD dos semanas. ¡No te lo pierdas! Bienvenido en mi realidad. Gracias por continuar con nosotros a través del Sistema Lobo de Radio y Televisión. Gracias a quienes nos ven en este momento y buen provecho a quienes están desayunando. Continuando con la información, le comento que el quitarle 9.278 millones de pesos al presupuesto 2017, destinado para subsidiar los programas de seguridad que manejan los estados y municipios, se podría reflejar nuevamente en el repunte de la violencia en diferentes puntos. En este tema, Durango tiene zonas vulnerables por la violencia e inseguridad, y una de ellas es la región lagunera. Tema de análisis que nuestro compañero, Richard Ibarra, aborda en el siguiente trabajo. Vamos a verlo. El Fortasec ante Subseumún es un subsidio otorgado a municipios y, en su caso, a los estados, para el fortalecimiento de los temas de seguridad. Sin embargo, el gobierno federal redujo el recurso en un 15%, pese a la creciente ola de violencia en el país. En el caso de Durango, el punto vulnerable se ubica en la región laguna, según la Asociación Nacional de Alcaldes. Y es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recortó 9.278 millones de pesos a los rubros de seguridad en el presupuesto de egresos 2017. Además, el Programa Nacional de Prevención del Delito Pronapred podría extinguirse el próximo año, pues la dependencia omitió solicitar el presupuesto. Así, el rubro pasó de 36.569 millones de pesos el año pasado a 31.769 millones. Obviamente son temas para prevención del delito que siempre abonan. Prevenir un delito es más económico que combatirlo, pero pues es algo que si está dado en esas circunstancias, pues no se puede cambiar. Y se quiere trabajar con los recursos que se tengan y, aparte, los propios municipios, invertirle al tema de la prevención de su propio recurso que obtienen de la recaudación que ellos tienen, no es obligación. En este sentido, el Fortasec cubre aspectos de evaluación de control de confianza en los elementos operativos de la institución policial municipal, así como su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación de base de datos. Este año, el Fortasec se distribuyó a 300 demarcaciones de todo el país, pero será el 25 de enero del próximo año cuando el Secretariado Ejecutivo publique los lineamientos y la lista de municipios beneficiados. Pese a la reducción presupuestal, la Asociación Nacional de Alcaldes elaboró y propuso al Poder Ejecutivo que medio centenar de municipios está como punto rojo y necesita una estrategia de seguridad debido a los altos índices delictivos. Por ejemplo, el Estado de México cuenta con 11 demarcaciones con necesidad de algún operativo. Guanajuato 6, Morelos 5, Tamaulipas 5, Michoacán 5 y Chihuahua y Sinaloa con dos cada uno. En el caso de Durango, el señalado es Gómez Palacio, cuya demarcación está en la etapa de concretar su corporación policíaca preventiva, luego que en 2012 fueron detenidos todos los agentes tras comprobar vinculación con el crimen organizado. Bueno, sí, definitivamente que nos pega en las metas que se tienen trazadas. Con ello tendríamos que reducir la programación academia para hacer mejoras para adquisición de radios, para hacer cableados en las salas de radios, cambios de chalecos, cascos, en fin. Este es un programa muy amplio con el cual se nos apoya mucho a los municipios. Ya lo dijo el director de Seguridad Pública de Gómez Palacio, de esta manera se vulnera aún más la operatividad preventiva y más cuando solo cuentan con siete patrullas para un total de 170 policías, en lo que es la segunda ciudad más grande del estado. Reportó Richard Ibarra. Una producción de un millón y medio de plantas anuales, uno de los 25 viveros forestales instalados en el país y con lo cual las fuerzas castrenses también acuden en apoyo a los desastres naturales. No solamente el combate a la delincuencia organizada, según informó el capitán Jorge Abram Olvera Robles. Esto es parte del reportaje que aborda nuestro compañero César Gaitán. Vamos a verlo. La Secretaría de la Defensa Nacional, en colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, opera 25 viveros forestales distribuidos en diferentes campos militares al interior del país. La entidad duranguense se encuentra en la lista de estados beneficiados a través de la Sedena y Semarnat, específicamente por el vivero forestal militar Santiago Papasquiaro, que está ubicado en las inmediaciones del 71 Batallón de Infantería de la Décima Zona Militar. El capitán Jorge Olvera Robles señaló que es importante que la sociedad duranguense conozca aún más las actividades que se realizan al interior del vivero santiaguense a fin de diferenciar las labores que realizan los militares y alzar con ello la confianza ciudadana. Nuestro vivero forestal cuenta con una capacidad de 2.500.000 plantas y producimos 1.500.000. ¿Hacia dónde mandan todas estas plantas? Las plantas se mandan a toda la sierra del estado de Durango, así como en las partes desérticas del mismo estado. Este núcleo natural cuenta con una superficie total de 2 hectáreas y se destina a la producción forestal el 75% del terreno. El resto está distribuido en áreas verdes, comedores y oficinas administrativas donde trabajan 19 personas de la región. Aquí es la primera novia importante porque empezamos con el lavado y desinfección de charolas. Aquí esto es para evitar que la charola que traiga residuos o alguna bacteria que pueda afectar a la planta ya cuando en su inicio de siembra. De aquí posteriormente pasamos aquí a la mezcla de sustratos. Estos sustratos son diferentes componentes, utilizamos mucho el filmos que es una tierra que proviene de pantanos, así como otros materiales que provienen de minerales para conformar un cepillón que va a ayudar al anclaje de la planta. Capitán, en esta área, ¿qué se hace después de lo que vimos allá en Aquiles? Después de que ya se llenaron los contenedores o las charolas, se transportan aquí a los módulos con la finalidad de colocarlas en las camas. Aquí una vez que se coloquen en las camas, las personas van a empezar a sembrar. Los recursos que obtiene el vivero forestal militar Santiago Papasquiaro provienen directamente de la Semarnat a través de la Comisión Nacional Forestal. Ya sigue el proceso de germinación, en el cual ya sale la plántula, en la cavidad, y ya se empieza con el mantenimiento hasta su desarrollo de toda la planta. Se siembran dos semillas con la finalidad de asegurar la producción y que la planta sobreviva. El personal que labora en el vivero realiza labores de fertilización, riego de plantas, aplicación de sustancias esenciales para evitar plagas, lo anterior en cada una de las áreas que integran el lugar. Para el Teniente Coronel Mario Ego Pérez, la labor que realiza la Sedena en coordinación con la Semarnat, implica diversas situaciones, principalmente en el mejoramiento de áreas forestales de Durango, pero además, el combate a la tala clandestina. La Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, combate a la muy acentuada tala clandestina, de tal manera que con este vivero forestal se coadyuva aquí en el estado de Durango y el resto de las zonas militares del país en la producción de árboles para volver a reforestar nuestros bosques, nuestras zonas desérticas, semidesérticas, de tal manera que con la producción de este tipo de plantas se coadyuva de una manera muy significativa. Esto implica una creación de conciencia ciudadana, nacional, que también deja a ver que el soldado únicamente, no únicamente, se dedica a aspectos de seguridad nacional o pública, sino también realiza otro tipo de actividades como esta, tan importante, que es la del mantenimiento del medio ambiente. ¡Vivero Forestal Militar Santiago Papasquiano! ¡Ven y conócenlo! ¡Te esperamos! Análisis Político En un momento regresamos